Hola, ¿qué sopa? Bienvenidas a mi canal Como pueden ver aquí hay una pila de libros Y es porque... no, 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 es para este video Es que estoy haciendo un TikTok Entonces, explico el video Obviamente es un reading block Pero es el reading block del primer libro que voy a leer en inglés aquí en el canal O sea, este no es el primer libro que voy a leer en inglés Pero este es el primer libro que voy a hacer un blog O sea, yo pensaba hacer un blog Dice, ah, el primer libro que leo en inglés, no sé qué Pero no sé ¿Qué me pasó? Que cuando leí Aristóteles y Dante Que me lo leí en un día, por cierto No lo hice Hubiese quedado muy bueno Porque aparte del primer libro en inglés que leo Hubiese puesto también Lo leo en un día Y hubiese sido un videazo No sé ¿Qué me pasó? Como pueden ver voy a comenzar The Hating Game por Sally Thorne Tiene 375 páginas No voy a decir que lo voy a leer rápido Porque en este momento no estoy en el mood de leer mucho Pero siento que me va a venir bien Algo así como de drama y enemies to lovers Siento que este libro va a ser una de esas películas Que tú ves los domingos cuando no tienes nada que hacer Y tienes como crisis Bueno, siento que este libro va a ser eso Pero más picante Porque esto es New Adult No es Young Adult Y la gente dice que este libro es muy bueno Así que quiero Tampoco es que tengo demasiadas expectativas Porque una muchacha me dijo que el libro no es tan bueno Pero otros dicen que es tan bueno Así que yo como que vengo aquí A revelar si está bueno o no Para mí, obviamente Oigan, estoy muy preocupada Porque no encuentro mi cofrecito Donde yo tengo mis post-it No los encuentro Suerte Que compré estos libros en Shane o Chin Como se diga Y están bien lindos Así que bueno, voy a usar estos Porque están en esta cosita Que no sé cómo se usan Así que vamos con el video Las tiene como 8 horas Y hasta ahora voy a empezar a leer En este video voy a mostrar estos dos libros El cuarto libro de Razores y Sombras Y voy a comenzar este primero Porque si no lo comienzo hoy No lo comienzo como en un mes Y ya salió la película Así que a leer rápido Odio decirte esto Preciosa O sea, no quiero desilusionarte Pero que tu contraseña sea Odio a Joshua por siempre No es normal Eso se llama obsesión Que te digan You are the best Es como que Amiga corre por otro lado Ahí no es Esa amiga Amiga no es tuya Tachado Corre de ahí amiga Porque te te agarra de bruta Es como un conguito Es que tienes Tú eres el conguito de la oficina ¿Te das cuenta? Es el conguito de la oficina Todos estamos diciendo Que tú eres la mejor persona En esta oficina Lambona Tú eres la que sabe la moneda Y decía que haya examen En el día del colegio ¿Verdad? Y pensé que duraría más tiempo Para que ella diga Lo bueno que está Porque por ver Siempre cuando hay un Enemis to lovers El man tiene que ser bueno Y regularmente demora Como 70 páginas En que la man diga Ah, está bueno Que tú Amiga Ya a la página 6 Estés describiendo Lo bueno que está No Esta es la definición De que los chiquillos Que se gustan Se pegan Tienen 5 años O sea Están en kinder Amigos Sean maduros No, mentira Quiero que sea una comedia romántica Esto es Enemis to lovers Amiga Así yo coqueteo Esta es mi forma de tirar Están diciendo Que yo podría tener Un Enemis to lovers ¿Ustedes quieren leer Un Enemis to lovers? ¿En serio? Léanse En psicos Porque esa gente En realidad Se quería arrancar la cabeza Esta es puro coqueteo Amigos Coqueteo Esa es No sé Opresión De sus ganas De comérselo Uno al otro Yo siento que están coqueteando Y no están peleando Necesito agresividad Me preocupa Que esta man Se sepa El horario De vestimenta Del man Pero acaba de haber una pelea En este libro Que yo digo Eso es lo que yo estaba buscando Al fin Me compraste La verdad Soy tuya Ay En este momento La cosa está fuerte Sí vestí Porque Regularmente O sea Yo 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 solita Coqueteo así Ok Entonces Si la gente Piensa que están coqueteando Porque Eso no es una pelea Eso es que se tienen ganas Marcado Estoy vestida así Porque Voy A la casa de una amiga Llevo libros Y voy solamente porque mamá me dio permiso Le dije Oigan Chatearle a mi mamá Le chatearon Y mi mamá le dijo que sí Se le ocurre Y vamos a decir que sí Pero ahora estoy obligada a ir Este es el after De un 15 años De una prima De mi amiga Y yo no fui invitada Al 15 años Pero estoy en el after Que aleve Hola Llegué a la casa Hace como una hora Y bueno Estoy leyendo Voy por ahí Admito que me está gustando Pero solamente llevo 52 páginas Así que no sé Voy a ir más adelante Yo pensé que Lucy Me iba a caer mal Pero no Me cae bien Y Joshua También me cae bien Que los dos me caigan bien Es algo extraño Porque o sea Estamos hablando de libros de romance ¿No? Cuando las dos personas Me caen bien Es muy extraño Porque o sea Casi nunca me caen bien los dos Sigamos leyendo Lo siento pero mucha risa Es que Me pongo nerviosa Y me pongo reír No Amix Lo hiciste No Lo hiciste Marcado Queda esto para la eternidad Esto es otro sueño Como 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 Que Mami Tienes que dejar De Muy imaginativa eres Deja 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 de imaginación Estoy nerviosa No le creas Mentira Todo lo que me son iguales No le creas Bueno está bien Créele No mentira Perdónalo Él Él es único Perdónalo Perdónalo Queda tú Me dice Hola yo Todo perdonado Voy a terminar este capítulo Y me voy a dormir Trato de estrangularlo Ay que rima gatita Tan linda Ay como está Tienes Como está la gatita Como está la gatita Bien hermosa Como está Y ahí está Lo va Y ahí está Chris Lane Como está mi amor Ya no frío Y debo admitir Quiero seguir leyendo Pero bueno Veo por ahí Pero ya Voy a dejarlo Llegar al capítulo 11 Y voy por la página 128 Y bueno Lo estoy amando Siento que Es el libro que necesitaba En este momento Ahora si se ven mejor Los post tips Miren O sea Están hermosos Como que en verdad Los colores Son preciosos Son colores pasteles Voy a salir a buscar A sacarme las cejas Y unas cosas Porque tengo mi sesión De fotos mañana De graduación Y no me voy a llevar The Hating Game Voy a llevarme Casadores de Sombras Porque voy por la mitad De los dos libros Y quiero terminar Ambos libros esta semana Mi hermana no quiere salir En el video Así que La trita panda Bueno Me acabo sacando las cejas Me duele Un tocotón O sea Estas me quedaron lindas Lo bueno es que me quedaron lindas Por eso si me hubiesen quedado Feas Y me duele Ya otra cosa Estas cejas siempre Me quedan feas O sea No me quedan feas Sino que no me quedan Tan bien como esta 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 La pasa Se empieza a comportarse Fijen eso Yo creo Que va a llover Mi mamá me va a hacer Coloco Para mi cosa De graduación Para mi sesión De graduación Y yo voy a leer Por mientras En Casadores de Sombras Porque las últimas dos noches He estado leyendo Mucho De Hating Game Así que voy con Casadores de Sombras Pasamos lápiz No ¿Por qué hicieron a Clary Precisamente a Clary Protagonista? A mi me ofende Muchísimo Que no aparezca Alec Ni Magnus En este libro O no Por lo menos hasta ahora No ha aparecido Entonces yo necesito Esa gente Ya Ah y lo peor es que Simon O sea Simon Saben Me está cayendo Súper bien En este libro Entonces le pregunto a Simon Oye ¿Quieres una foto De Magnus Y Alec Yo no sé dónde Y él dice No Para que yo quiera Buenas fotos Tú sabes lo que yo pagaría Para esa foto Amigo Tú sabes lo que yo pagaría Para estar en tu lugar Y ahora ¿Por qué crees Que Querrá ver a Magnus? Porque simplemente Es maravilloso Eres maravilloso Amigo Amigo Te amo Y no Magnus No es mi personaje Favorito Mi personaje favorito Es Alec Lo cual odio más Que no esté saliendo En este libro ¿Por qué no está saliendo? Necesito Y respuestas Qué hermoso Me encuentro en un momento triste Está lindo Que diga Braquitas Me parece demasiado asqueroso No sé por qué Suena como a niña No gracias Aparecieron Pelea Drama Es que esta gente Llega Y es drama Al fin Al fin Galado sea el señor No puede ser Yo sabía Que había escuchado este nombre Veía a un chico De pelo negro Y ojos azules Como los de Alec Podrías darme el pasado Pero Es mi futuro No, matenme Que estoy sensible Yo me imagino Al taxista Esta gente Escuchando el chisme De los demonios Que mató a la gente Que un vampiro Se comió a una man Que no sé Un hada Se casó con un cazador De sombra Yo me imagino A esa gente Así El chisme Hoy en día Existen Estambólicos Cultos demoníacos De todo tipo Y tú te imaginas Al man del taxi Escuchando Como esta gente Habla sobre cultos demoníacos Como la sangre De buenos quemas Y el man delante Ve a esta gente Tan loca Amigo Estás celoso de Will Estás como Ñampeado Tengo miedo La verdad Tengo mucho miedo Porque lo que está pasando Está como Spicy Y no es spicy El que gusta Ok Yo pensé Como la portada Salir Simon Y Clary Yo dije Ay Va a salir mucho Salir Odiaba a Simon En el segundo libro La verdad Como que la verdad No me interesó Lo que le pasó a Simon En el tercer libro Pero En el segundo yo lo odiaba Así que cuando yo vi La portada de Simon Simon y Clary Los dos personajes Más horribles De estos libros Van a estar protagonistas En este libro Y yo Ush Ush Pero la verdad Es que Simon Esté muy presente Y opaca totalmente El drama de Clary Con esta persona Lo agradezco mucho Porque yo siento Que si estuviera enfocado En esas dos personas Mi corazón me fue explotada Porque esa gente Me tiene estresada Y o sea Me gustan Los dos juntos Que no es tan mala En este libro Si Hace comentarios Que dan ganas De pegarle en la cara Pero no es tan mala La cosa es que Esta cosa Que está pasando No me No me gusta Tuviera que decir Si definitivamente Estas dos personas Son los que menos Me importan En estos libros En este momento Lo siento Que voy a risa Eso no sería así Ustedes no Se ponen a pensar Que sus perros Serían bien guapos Si fueran personas Porque yo vi a Loaf Y yo siento que Loaf Sería demasiado hermoso O sea Yo sé que hace Tres segundos Dije que me gustaba Que no se enfocaran Y Claire Y esta persona Pero han dejado Esa gente de lado Y lo último que pasó Tuvo hat Triple hat Estoy haciendo referencias A cosas que pasan Acá en Panamá Y la verdad Es que ni el 5% De la gente Que me ve Es panameña Lo cual me ofende Bastante Así que yo estoy haciendo Referencias a Panamá Y la gente No me va a entender Qué fuerte Amigo Qué fuerte Miren Voy por ahí Me faltan menos De 100 páginas Y está Muy bueno Hasta ahora La verdad No entiendo Me gusta mucho La verdad Me está gustando mucho Estoy muy feliz Porque si termino este Ya voy a estar más cerca De poder decir He leído todos los libros Casores de sombras Voy a maquillar Y supuestamente Mi cabello tiene ondas Pero ya se me fueron Y quiero que vean A mi gata Dónde está Ahí está Haciéndose la bañación Mire Ya tenía Acabamos de llegar A la yeguada Ay La carretera bonita No grabaste Y tuve que grabar La carretera bonita Bueno Llegamos a la yeguada No sabemos Si A dónde Nos vamos a tomar Ay Yo no sabía Que haya un río O un lago Lo que es esa cosa Bueno Aquí va a ser La sesión Enseña tus patas Ah Pero así no vale Mi niña Chris Anda feliz Esto parece el Lorax Este lugar parece Uno de esos lagos Donde Firman las películas Estas Bajo presupuesto De Anaconda Y tiburón Y Cocodrilo Cocodrilo De 8 metros Ya Ya terminó la sesión Aquí Pero no grabé nada Perdón Pero Puedes recopilar videos Sí Un poquito acá De acá Celular Y fotos Que van a aparecer Aquí Sí Ah Y mi perrita Chris Ven mi amor Ven Salía mejor que tú En las fotos La verdad Y Chris Lances Robó la sesión de fotos Quería salir En todas las fotos Ahora estoy grabando La carretera Y ese vidrio Está todo sucio Yo no sé ¿Quién lo tiene así? Seguramente Es alguien Que comienza con B Y termina con Ibi Pues yo no sé ¿Quién soy yo para jugar? Sí Seguramente Yo le eché polvo ahí Bueno miren Comenzó siendo La verdad Lindo Después Me encantó Y ahora Está decayendo Porque No sé En qué momento Entramos A la etapa Tóxico O sea No me gustan las cosas Por eso no leo romance Porque me estresa Una cosa Es que Se tiren pullas Uno al otro Es que tú seas tóxico Amigo Ay Y lo peor es que ¿Sabes? A mí también me da mucha rabia Cuando la protagonista Pasa pena Es como Bestie Quierete Por favor Entonces no sé Me cae Tan mal Porque este libro Me está gustando tanto Así que espero En algún momento Que recapacite Porque Yo le iba a dar cuatro estrellas La verdad Pero ahora Sigue así Le iba a dar tres estrellas Porque me está estresando En serio Ok Ok Admito Admito Que me gusta Yo soy tan bipolar No puede ser Porque es que Es que comprendanme A veces es un poquito Tonto Un poquito Tengo ganas de pegarle en la cara Y después como un lindo Entonces como que Él es el bipolar No soy yo Él cambia mucho De humor Para ver amigo Quédate en un solo bando Para ver Aquí o acá No puede ser los dos No logré terminar los libros En la semana Lo cual me decepcionó mucho Pero es que Les juro Estuve muy ocupada Esta semana Fui a un bazar Porque saben Que tengo una librería Entonces Puedo librería Porque es muy chiquita O sea es como Vendo libros pues Entonces Estuve allá todo el día Iba a ir un baile El sábado Y la verdad Es que estaba muerta Así que no pude ir Voy a leer en este momento The Hating Game Así que Me van a ver leyendo También quería ver Si terminaba este Pero no creo Dos momentos Que dormí temprano Porque mañana Es mi graduación No sé cuándo voy a subir este video Solamente lo voy a subir Como en enero Creo que no voy a poder Cumplir mi recto de lectura Y si lo hago Es porque leo Estos dos libros Y una novela gráfica Estoy en el parque De la central de Santiago Y estoy leyendo The Hating Game Y no saben Quiero gritar Pero esta gente No me deja Qué drama Qué drama Dios mío Me trajeron comida Y miren dónde Miren el de mi hermana Es de Napolitano A mí no me gusta el Napolitano Por eso me dieron a mí El de Naranja Piña Y el de Napolitano Ok Nos acompañó Una fuerte lluvia Ahí están los libros Y ahí Y ahí está mi hermana Ya terminé el libro Y miren lo lindo Que se ve ahí Miren Ay por Dios Después les cuento Qué me pareció De todos modos Esta es mi reseña En Goodreads Y esta es mi cuenta En Goodreads Pero si quieren leer Mis reseñas ¿Qué opiné De The Hating Game Por Sally Torn? Bueno Es algo complicado Porque cuando comencé El libro Me gustó mucho Ustedes saben Todo Fagirliando O sea Yo amaba Este libro Al principio Porque Era todo lo que yo decía Como Esto va a pasar O sea Yo fui al libro Pensando que el libro Iba a ser así Y así fue Es un libro de romance Un libro de romance Oficina New Adult Así que yo Fui queriendo esto Y obtuve Este libro Tiene como protagonista A Lucy Que es una persona Que trabaja En una editorial Como asistente De la jefa Y ella odia A su compañero Josh Que es Asistente Del jefe Porque estas dos editoriales Eran como Bueno Estaban apartadas Pero tuvieron problemas En cada una Y se juntaron Y bueno Ya de por sí Ellos están un poco Separados Porque son de dos editoriales Diferentes Que se unieron Entonces Aunque ya es una sola De todos modos Quedan como Los indicios De que fueron dos Separadas Pero el problema Principal Del libro Es que Se abre una nueva vacante En este trabajo Y es para el jefe Ejecutivo De yo no sé qué cosa Porque ya se me olvidó Entonces Estas dos personas Empiezan a luchar Por este puesto Así que es Súper picante Súper drama La cosa Es que A veces Como que me daba Cringe Las cosas que decía La protagonista Porque os ayudamos A la protagonista Mujer En serio Es como Una reina Pero Había unas escenas Que esa mujer Estaba tan hot Que yo creo que No pensaba Le venían las letras En la cabeza Y yo les decía Y pum 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 O sea Es unas tonterías Muchos cringe Así que por eso Le bajé puntos Porque es que Yo no puedo Con el cringe Por eso es que A mí no me gusta Tanto el romance Porque siempre Pasan pena Y más que todo La protagonista Pasa pena Y yo odio Que pase pena Es como Para ver No puedes pasar Tanta pena No es la gran Maravilla del mundo No es Súper guau Y tampoco Vengo a decir esto Que tampoco Es un super Enemies to lovers Es como Un hate to love ¿Entienden? Es como Se odian Así que no esperen Así que Uno quiera matar Al otro Porque esto no es Fantasía Esto es román Le anebo Terminar este libro Hoy Que es Casores y sombras Que voy por la página 350 Y son como Entre 411 páginas O algo así Ustedes saben Lo que a mí me estresa Que los autores Se pongan a describir Cómo está el clima El color del piso El color de los ojos De una persona Cuando hay una pelea Y alguien está a punto De morirse O sea Pues a mí no me importa El color de los ojos De un personaje terciario Que salió 3 veces En el libro Al fin Un capítulo de Alec Al fin Es que amo Alec Es mi personaje favorito Por si no lo había dicho ¿Le había dicho? No sé Es mi personaje favorito Eso dolió Alec No tendrías que decirlo De esa manera Tan Tan cruda ¿Ok? Quiero llorar Slane y yo Amamos Malek ¿Verdad Chris? Mi amor ¿Verdad Chris Amamos Malek? ¿Verdad que sí? Malek es el mejor chip Del mundo ¿Verdad que sí Mi amor ¿Verdad que sí? Sí Chris Lane dice que sí Mira cómo tiene la mano Acabo de terminar el libro Ahora la mini reseña Del cuarto libro De Cazadores de Sombras Que es Ciudad de los Ángeles Caídos Esta fue una grata sorpresa Para mí Porque yo iba mentalizada Que no me iba a gustar el libro Que iba a querer dejarlo a la mitad Y todo eso Porque yo leo reseñas ¿Ok? No leo la sinopsis Pero puedo leer reseñas Porque yo siento que las reseñas Son muy importantes Entonces yo leía reseñas La gente no Horrible Que lo único interesante que pasa Fueron las dos últimas páginas Que lo único bueno Fue el final Que no entendían Cómo es que Cassandra Clare Había escrito esto Y bueno Yo iba con las expectativas Por el suelo Yo iba Sabiendo Que lo iba a odiar Siento que el libro Tiene muy buen ritmo Y que pasan Bastantes cosas interesantes Y me gusta Que Simon Esté más presente En este libro Porque o sea En el segundo libro Yo lo odiaba O sea Es como que yo lo veía Y yo quería arrancarle los ojos Y en el tercer libro Medio Me empezó a gustar No gustar Lo toleraba Ahora la Kika Nieto Lo toleraba Pero en este libro Me gusta O sea Me está gustando Lo amé Creo que Lo mejor de este libro Fue Simon Como dije en TikTok ¿En qué momento es que Simon se volvió hot? O sea ¿En qué momento Se convirtió en esta hermosura? No sé si es que Clary Me estresa tanto Que me gustó mucho Que Simon Fue la voz principal Y los capítulos de Alex Hermosos Y aunque No es tan bueno Como los otros libros Eso está claro Para mí Es mucho mejor Que el segundo libro Le di 3.9 estrellas Porque aunque Me llevó la sorpresa De que bueno Me gustó Tampoco Fue La maravilla ¿Por qué digo Tanta maravilla? No sé Qué otro sinónimo Acabar Estuvo bueno Pero no se acerca Ni al primero Ni al tercer libro Pero Si fue mejor Que el segundo Así que bueno Conclusión Si un libro Tiene malas reseñas Y ustedes quieren leerlo Léanlo Porque puede que a ustedes Le guste Ustedes no nunca van a saber Así que Denle una oportunidad Para ver si les gusta O no Ah Y eso de que La gente decía Que deberían leer Los orígenes Antes del cuarto libro Tenían razón Porque hay demasiadas Referencias en este libro Que tú dices Lo entiendo Y yo me emocioné mucho Y bueno Eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Y se hayan divertido Recuerden que Obviamente pueden Dejarme sus opiniones De estos libros En los comentarios O decirme Que están leyendo Esta semana Porque me interesaría Recuerden que me ayudarían Mucho compartiendo el video Dándole like Suscribiéndose al canal Y comentando Y no se olviden Que tengo Instagram, TikTok, Goodreads Y mi otro canal de YouTube Y ya Sin más que decir Nos vemos en el próximo video